A través de una conferencia de prensa de la Mesa Directiva de Mineros de Zacatecas, integrada por el presidente Carlos Enríquez, así como también el vicepresidente Rubén Ramos, el entrenador Pedro Carrillo y Pablo González, director deportivo del club, dieron a conocer la integración de un nuevo jugador al equipo luego de la baja del americano Antonio Jackson, con el objetivo de mejorar cada uno de los aspectos del equipo y del juego hacia el final de la temporada de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. Rubén Ramos informó que la baja es de consentimiento mutuo, puesto que el jugador obtuvo una propuesta para jugar en otra liga, además de la falta de maduración, por lo que el equipo comenzó con la búsqueda de una nueva incorporación, entrenando como sustitución el australiano Jarvis Summers, quien durante la jornada anterior estuvo participando en el circuito de baloncesto de la costa del Pacífico. Inclusive se buscaba incluir a Mineros desde el inicio de la conformación del equipo, pues dadas sus características encaja perfecto con los demás jugadores. El tema de Antinu prácticamente fue hablado con él, él ya traía, le surgió otra propuesta de jugar en otra liga, él no sé si económicamente fuera mejor, desconozco ese punto, pero sí, al final del camino, había, yo creo que el punto que nos incomodó a las partes, es un muchacho muy joven, incluso yo lo hacía mucho con él, decía que era mi hijo, que era el Tino, Álvarez, Jackson y Ramos. Entonces, este, chacho joven, yo creo que todavía le falta uno o dos años de maduración al muchacho para poder, para poder, para poder como sentar más en el espeso de lo que hay. El jugador que viene a sustituir, es un jugador que viene de jugar ahorita de la Liga de Australia, que estuvo en Cibapopal hace dos meses, el año pasado, en la jornada anterior, con números extraordinarios, es un jugador que incluso se analizó desde que se empezó conforme al equipo. Asimismo, Pedro Carrillo explicó que Mineros necesitaba un jugador con más control y que intentara actuar a más con todo el equipo. También mencionó que actualmente la Liga se encuentra muy igualada, los partidos son bastante cerrados ya que cada uno de los equipos compiten, no obstante, se encuentra mejorando cada vez más para ganar los siguientes dos partidos contra los Astros de Jalisco y Libertadores de Querétaro. El jugador es Theopis Samer, que es un pase que jugó la temporada pasada en Cibapopal, que es de rebol, después se fue a Igos de Valiana y es un jugador que nosotros ya vimos desde el verano, con la posibilidad de poder traerlo y fue una de las cartas que batajamos y al final nos decidimos por Antino. Y lo de Antino es un tema de 0-2, de que yo necesitaba un jugador con un poco más de control, que jugar un poco más para el equipo, que no, en muchas situaciones, en muchos partidos, que hemos, la mayoría de los partidos que hemos perdido, hemos ido en el marcador arriba y después al final se nos ha ido y quizá necesitaba un jugador que al final de los partidos estudiaba un poco más de control del juego y que creo que tuvimos la oportunidad de sacar mejores resultados en los dos juegos. Al final, pues por detalles los perdimos los dos juegos, pero al final lo que dije desde el primer día, que esta liga es una liga muy igualada, todos los partidos son cerrados y todos los equipos compiten y pues esta vez nos salió cruz y ahora pues coordinar esa serie, ver los detalles que podemos mejorar para la siguiente serie que tenemos en casa y preparar para ganar los dos partidos. Finalmente, Carlos Enríquez extendió una invitación a toda la población zacatecana a continuar asistiendo a cada uno de los encuentros de Minero de Zacatecas durante la Liga Nacional de Básquetbol Profesional 2022. Gracias por ver el video. Y que creo que estas conferencias nos dan un tema de claridad sobre que la directiva y la parte deportiva estamos sobre la misma línea. Es un club que tenemos perfectamente claro para dónde vamos y por qué vamos para allá y en qué nos estamos basando para llegar a esos puntos. Creo que hemos tomado decisiones consensadas muy importantes sobre lo mismo. Tener un solo camino para donde Minero va a ser protagonista y en Zacatecas viene un serio contendiente al título y se llama Minero de Zacatecas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!